Queda 21 días de Comandius Salchichas, el reciente mapa DLC de Minecraft Bedrock Es la colaboración más polémica de todo el equipo de Mojang Cumple muchísimas normativas y filosofías que supuestamente se deberían seguir a rajatabla en el juego de Minecraft Pero probablemente te preguntarás de cuál DLC y mapa de Minecraft Bedrock estamos hablando Bueno, como probablemente ya te hayas spoileado en el título y miniatura del video Me estoy refiriendo a Nerf World Que en español significa Mundo Nerf Oh sí, esas pistolitas de juguete con las que hemos jugado todos nosotros de pequeños Nerf, que significa Non Expanding Recreational Farm O espuma recreativa no expandible en nuestro idioma natal Es una marca de juguetes fundadas en el año 1969 Fundada por la compañía estadounidense Parker Brothers Sí, los mismos creadores de Monopoly Nerf comenzó como una pelota de espuma suave que podías lanzar en los interiores de tu casa Fue todo un éxito, pero los chamacos ya no rompían sus ventanas La idea fue concebida por Rain Geyer Un gran inventor de juegos Quien tuvo esta idea porque quería jugar voleibol adentro de su casa Sin que destruyera los muebles y descalabrara a su madre con un pelotazo Tiempo después, la pelota de espuma de Rain evolucionó a una gran variedad de productos Y uno de esos nuevos productos fueron las nuevas pistolas de juguete conocidas como Blasters Capaces de lanzar dardos de espuma Nerf se convirtió en marca líder mundial cuando Hasbro lo compró en 1991 Hasbro al ser una de las mayores compañías de juguetes y juegos del mundo Supieron expandir muy bien la marca de Nerf Creando nuevas tecnologías y juguetes impresionantes Pero ahora que sabemos las raíces de la marca Nerf Es aquí donde comienzan los problemas con Mojang ¿Acaso no recuerdas lo que ha hecho Mojang en los últimos meses? Si regresamos el tiempo 5 meses atrás en este canal Te había contado por qué ya no podías volver a entrar al servidor Grand Theft Minecart Probablemente no haga falta recordarte qué es este servidor Pues tal y como lo describe su nombre Grand Theft Minecart está inspirado obviamente en el videojuego Grand Theft Auto ¿Y qué es lo que más caracteriza a Grand Theft Auto? Bueno obviamente los coches, los robos y por supuesto sus ar... realistas Como era de esperarse el servidor GTM añadió la gran mayoría de estas en su servidor Y si tienes buena memoria y eres un fiel seguidor Sabrás que al equipo de Mojang no le hizo gracia esto Los encargados de Mojang Enforcement escribieron al servidor Grand Theft Minecart Amenazando a los que iban a bloquear su servidor si no hacían algo al respecto Esto sobre todo con la finalidad de no fomentar el uso de estos dispositivos En la vida cotidiana de los jóvenes Dicho servidor estuvo en graves problemas Y le propusieron al equipo de Mojang de solo cambiar las texturas con una puntilla naranja Estas puntillas naranjas sirven para diferenciar un a** real con una falsa Desconocemos y el equipo de Mojang ya contestó esta propuesta Pero donde yo me quedé aún no respondían Y en caso de que Mojang no esté de acuerdo con este pequeño cambio de textura El servidor GTM deberá de eliminar por completo cada uno de sus ítems que tenga realistas Provocando probablemente el cierre definitivo del servidor Ahora que todos nosotros nos hemos refrescado la memoria ¿Entiendes cuál es el conflicto aquí? Mientras que Microsoft y la compañía de Minecraft prohíbe completamente El uso de estos dispositivos realistas en un juego de cubos digital Al mismo tiempo promocionan y venden productos de Nerf en colaboración con Minecraft Y no estamos hablando de uno o dos productos Estamos hablando de decenas y decenas de pistolitas oficiales enfocados para niños Esto es como traicionar tus principios, tus propias normativas, tus propias filosofías Tus propias maneras de visualizar tu propio juego Es sin dudas tener una doble moral Ahora debes saber que yo no veo nada de malo que Minecraft tenga unas pistolas Nerf Al contrario, me parecen súper divertidas Pero entonces, ¿por qué si tienes este tipo de productos prohíbes lo mismo en tus servidores de Minecraft? Y dirás, pero Mojang no es lo mismo En el servidor GTM pudimos ver realistas con los mismos nombres de la vida real Mientras que en Minecraft estos dispositivos tienen forma de un pollito Míralo, le salen las balas por el pico Claro, no es lo mismo Unas se ven mucho más violentas Y otras se ven más amigables Sin embargo, por más suaves que sean los proyectiles Nerf Cualquiera que haya recibido un disparo en el ojo Sabrá que duele muchísimo Según he encontrado en internet algunos casos de niños que han perdido un ojo debido a estas balas Tristemente son solo publicaciones de Facebook y no podemos comprobar si son reales Pero algo que sí tenemos certeza es que un juguete para niños Puede llegar a ser ligeramente más peligroso que un a** digital que solo está hecho con código y píxeles Pero es ahora cuando viene lo chido Si Minecraft no tiene problemas con las a** reales pero sí con las digitales ¿Por qué rayos lanzaron un DLC cuyo objetivo es implementar un montonazo de digitales en multijugador? Literalmente se están pasando su propia normativa por donde no quieres saber En verdad esto se me hace muy extraño Y la única explicación que le veo a esto es que haya una mala organización entre desarrolladores de Minecraft Y el equipo enforcement encargados de denunciar y banear los incumplimientos que haya fuera del videojuego Como temas de copyright, el servidor de Grand Theft Auto, la problemática del Jenny Mod, entre otros Pero ahora, ¿acaso no te carcome por dentro? ¿La pregunta de cómo será el gameplay del polemiquísimo DLC de Nerf con Minecraft? Bueno, abróchate los cinturones, porque este tren está a punto de arrancar Y nos dirigiremos a descargar y jugar este DLC oficial Te enseñaré todos los niveles de manera resumida Para que así tú no lo tengas que hacer por tu propia cuenta El mapa comienza al momento de atravesar estas puertas Delante nuestro se encuentra la primera bala de todo Nerf El DLC te invita a practicar primero Así que después de agarrar el cañón gallina Y practicar un poco mi pondería Estábamos listos para el primer nivel Este primero se sigue considerando como uno de práctica Pues es bastante sencillito de pasar Mientras el tiempo corre, tienes que ir disparando unas cuantas dianas Saltar por medio de un parkour E intentar que la plataforma móvil no te tire Al final del curso, llegas a la zona de los megaproyectiles al estilo Indiana Jones Nos movemos a la derecha, luego a la izquierda y... ¡Lo hemos completado! Y es aquí cuando comienzan las arenas reales Pero antes de entrar a las arenas, entré a la tienda de Nerf Donde con el paso del tiempo, podríamos comprar todas las armas reales de Nerf Minecraft Desde el Ender Dragon, el Ghast, hasta el Guardián Y no solo existen las pistolas, sino que también espadas y arcos Pero la que más me llamó la atención era esta de aquí La metalladora de Ender Dragon Pero era muy cara y no tenía dinero, soy pobre Al menos me dejaban comprar una de estas y yo elegí la del Guardián Oceánico Ahora sí, en la primera arena podemos elegir el Overworld Inspirado en la superficie de Minecraft Así que vamos para allá ¡Wow! Ok, la animación del portal es realmente impresionante ¡Wow! Estoy pasando por un montón de dardos Nerf He de decir que el DLC está muy bien hecho Y aquí estamos En esta arena del mundo principal Tenemos una mega cascada Un castillo inflable Y tenemos que ir destruyendo a todos los enemigos que nos encontremos Desde Zombies También obviamente Creepers Y esta arena iba por tres rondas diferentes Donde cada una aumentaría a los enemigos Y lo hemos completado Pensé que eran tres rondas Pero no, hay bastantes más Y cada vez se ponen más complicadas Llegando nuevos enemigos como los Slimes Pues en la ronda número 5 Tenemos a la Jefa Bruja Una enemiga que tiene muchísima vida Y que nos puede envenenar Así que después de darle decenas y decenas de dardos hacia la bruja La eliminé Y pasé a la ronda 6 Seguí luchando contra enemigos Pasando a la ronda 7 La cual le empezó a tener saqueadores Que Dios mío, hacen bastante daño Luego pasé a la ronda 8 Ronda 9 Luego ronda 10 11, 12 Y para la ronda 15 Ya habían devastadores Vexes, vindicaitos, abogados Straits Esta ronda sí que fue muy complicada Pero logré pasar a la 16 A la 17 18 19 Y en la última ronda 20 Apareció Un guarden Oh my god Ahí lo tenemos Mira cómo viene hacia mí Me va a reventar Wow Nos puede lanzar su rayo láser No Habrá que conseguir una nueva estrategia Para este guarden Si se me ocurre Saltar por aquí Y que se quede ahí Ok Pero su rayo no se puede alcanzar Así que Lo tuve que encasquetar En el agua Ya que ahí Se podía mover lento Vamos Completado ¿Vieron eso? Murió el guarden Después de matar al guarden La siguiente arena del nether Era desbloqueada Y ahora que tenemos más dinero Por derrotar a un montón de enemigos Me voy a comprar El super dragón De 6.000 monedas Oh my god Además de esta espada Dios Miren esto La del dragón es enorme Y así comenzó Mi aventura Por la arena del nether Vamos para allá De momento la verdad Que está todo Muy bien programado Y el arte es buenísimo En el nether Tenemos un bellísimo portal Un bioma de la warped forest También un bioma de la crimson forest Una mega fortaleza Donde podemos subir y bajar Por medio de cuerdas Al igual que trepar paredes Y un bioma de basalto Así que comenzaron Mis rondas En las primeras rondas Aparecían solo Zombicerdos Luego esqueletos Wither También cubos de magma Luego en siguientes rondas Aparecieron gas También blazes Y ahora que hemos llegado Al nivel número 10 Las cosas se ponen Mucho más complicadas Pues aparecen gas Por todos lados Magma cubes también Pero con mucho cuidado Logré pasar La ronda 11 La 12 Hasta llegar A la ronda 15 Donde Spawnearía El Wither Boss No me lo puedo creer Amigos Tenemos un Wither Boss En arena Tenemos que tener mucho cuidado Porque seguramente Nos va a destruir Ahí está el Wither Ahí está el Wither Mira como nos está disparando Ok vamos a darle con Mi arma de dragón Pum Pam Vamos Vamos Wither Boss Unos cuantos proyectiles Más Está ahora mismo A mitad de la vida Ok parece que ha perdido Ahora el escudo Vamos a darle con Nuestra espada Ahí Ahí le pegamos Nos acaba de matar Ok tendremos que Intentarlo de nuevo 3 2 1 Y Vamos otra vez Saltamos Le volvemos a disparar Con nuestra arma de dragón Ok nuevamente Está con el escudo Seguimos disparando Y Muerto Onda completada Y hemos desbloqueado La arena del End Pero antes de ir A la arena del End Nuevamente me fui a la tienda Me compré unas alas Capaz de disparar Ultra Mega rápido También el atormentador Capaz de golpear Pero también Lanzar dardos El lobby se ve impresionante Y tenemos que entrar Al portal del End Para cruzar Wow Wow Estoy ahí adentro Que guapo En esta arena No había enemigos Estamos directamente Contra el dragón del End Todo lugar está diseñado Como si fuera una End City También están Los clásicos pilares Y me encanta Que en una parte Te puedes echar Desde una resbaladilla Uy Hasta puedes escalar Por los pilares De obsidiana Una vez dicho esto Vamos en contra del dragón Primer cristal Segundo cristal Tercer cristal Venga Me encanta esta simulación De romper los cristales Este tiene reja Más complicadito Y ya solo nos falta el último Este era el penúltimo Y este de ahí Es el más complicado Pues debemos escalar Saltar por aquí Saltar por acá Y disparar por abajo Perfecto Cristales destruidos Ahora a darle al dragón Mira como está Llegando a la isla principal Y se están generando Endermans Disparamos al dragón Ok ok Rayos 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 Láser Rayos Láser por ahí Oh Me está disparando Míralo 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 Cómo le hacemos daño Cómo le hacemos daño Vamos Vamos con su propia arma Con su propia arma De dragón Dios Está recibiendo muchísimo daño Debes saber que los cristales Están regenerando Y para hacer que el dragón Vuelva a salir Tenemos que volver A dispararlos todos Y aquí viene de nuevo Ok Ahí salió Perfecto Y le disparamos Con su arma de dragón Ya tiene la mitad de la vida Tiene la mitad de la vida Un poquito más Un poquito más Se está regresando Vamos de nuevo A disparar todos los cristales Último Y Vamos a darle al dragoncito Ahí viene Ahí viene Ahí viene Con mi rayo láser Vamos Lo hemos destruido Así nos hemos pasado El culo de minecraft En nerf De esta manera Solo quedaba una última dimensión La dimensión de nerf Que está solo inspirado en nerf Sinceramente Me la he pasado bastante genial Está súper bien logrado Los niveles y los enemigos Y sin dudas Este DLC de minecraft Es la clara muestra Que el equipo de Mojan Enforcement No debería alarmarse Cuando ve Almas digitales En uno de los servidores Al fin y al cabo Es un juego Y el comportamiento De un joven o un niño Viene desde la casa La educación de sus padres Y de su entorno Y con esta pequeñita reflexión Nos despedimos De este video Si quieres saber más de estos temas Haz clic a la izquierda Para ver por qué minecraft Quería banear El server de GTA Y a la derecha Tienes el mejor comando Jamás creado En todo minecraft